La nueva carrera de Geografía Aplicada se va a impartir en Esmerida a partir de agosto del 2019, en el semestre 2021. Es una carrera que está planeada específicamente para ser geógrafos que tengan una idea muy clara de cómo funciona el territorio, cómo se llevan las actividades en el territorio, cuál es el papel que el territorio juega en esas actividades, pero que también tienen elementos de planeación y de administración pública, precisamente para hacer planes de desarrollo territorial y de desarrollo local, urbano, y otra orientación que es de gestión de riesgos. Pero además a lo largo de toda la carrera también tiene un eje metodológico muy, muy importante. Todos los semestres llevan dos materias que son metodológicas, entonces salen con una cantidad de herramientas que se pueden, precisamente para aplicar la geografía. Es una disciplina que tiene una utilidad impresionante para resolver problemas desde una perspectiva integral e interdisciplinaria, que es la naturaleza de la geografía. Definitivamente necesitamos la formación de geógrafos, pero necesitamos la formación de geógrafos que puedan aplicar sus conocimientos para resolver problemas.